Las expectativas, según cómo la tomemos, si la vamos a tomar con los mensajes que recibimos, no son nada halagüeñas, pero bueno, yo creo que debemos que ser expectantes y tranquilos a esperar. Yo sigo confiando en que las políticas de Estado siempre van a seguir priorizando el desarrollo de la educación, fundamentalmente desde nuestro punto de vista propio. Así que bueno, estamos expectantes, verdaderamente no sabemos bien qué es lo que va a ocurrir, pero creo que debemos ser respetuosos del amplio margen de la comunidad argentina que tomó esta decisión de este gobierno y bueno, debemos confiar de que este gobierno va a colmar las expectativas de la sociedad argentina. ¿Cuáles son esos mensajes que ustedes hacen referencia? Y los mensajes como el arancelamiento, el achique de la suspensión, no achique, suspensión de obra pública. Ya tenemos nuestras obras en nuestra universidad bastante aletargadas debido a este tremendo problema inflacionario que hemos vivido, que las empresas no pueden continuar. Y bueno, ahora estamos viendo que vamos a tener un 260% de inflación para el próximo año, o sea que son un 100% más del que tenemos ahora y que la obra pública se va a suspender. Yo siempre digo una ruta, según la importancia, una empresa privada puede tomarla poniendo calinas de peaje, pero una escuela, no podemos ir a cobrarle a los chicos un arancel para que se construya la escuela. O sea que son mensajes que tenemos que ser cautos, yo creo que hasta para decirles estos mensajes. Pero bueno, los que somos vamos a ser receptores de esta política debemos ser cautos y esperar. Esperar porque yo considero que este quien esté gobernando tiene que responder a este 56% del electorado argentino que confió en él y yo creo que las políticas públicas van a ir en ese sentido, en mejorar la situación de los argentinos. Pasaron 14 minutos.